Aprovechamos este espacio para convocar a todos los trabajadores y sus familias a participar precisamente el primero de mayo con un masivo, colorido, entusiasta, alegre desfile que haga desplazar la tierra, la calle, a su paso por cada una de nuestras arterias acá en la provincia del Cienfuegos. Estamos seguros de que será un extraordinario desfile con colorido, con masividad y que el pueblo una vez más reafirmará el respaldo mayoritario y la unidad a nuestro proceso social. Nosotros hemos estado en diferentes momentos y espacios, por supuesto, abordando los preparativos, las precisiones, las puntualizaciones finales de cómo está organizado, cómo está diseñado este desfile. A las seis de la mañana comenzará la concentración en cada una de las áreas de los puntos que definimos para el bloque de los sindicatos y a las siete empezará entonces el desfile como parte de todas las actividades que están previstas. Hoy también participamos en el programa radial del Triángulo de la Confianza. Todos estos espacios a los cuales hemos acudido son de mucha audiencia y por supuesto que estamos seguros que tendremos el respaldo de toda la población a partir de las motivaciones que tienen los cienfueyeros en el año del 65 aniversario de los sucesos del 5 de septiembre, por lo que Cienfuegos trabaja, vive y crece. Nos vemos el primero de mayo en la plaza. Este es el llamado desde el Comité Provincial de la Central de Trabajadores del Comité Provincial de la Central de Trabajadores del Comité Provincial.